Mensaje de Adama de Telos Mis queridos amados, en este día les envío todo mi amor y bendición desde la ciudad de Telos en el monte Chasta. Este mensaje es para recordarte que abras tu corazón. Esta es la manera en que podrás recibir los cambios que se están produciendo en tu ADN para esta nueva tierra. Aunque no lo recuerdes, te has estado preparando para este cambio en el planeta. Debes mantener la calma en tu interior para poder recibir las señales que solo tu corazón conocerá, en donde se te mostrará la realidad que solo tú podrás ver. Muchas personas han podido llegar hasta mí y visitar mi ciudad, lo que les muestra que todo esto es real. La nueva tierra está aquí entre nosotros, pero para las personas que no pueden venir hasta aquí, intenta hacerlo meditando o en tus momentos de relax, con los ojos cerrados o en tus sueños. Debes saber que te estás moviendo rápidamente a una dimensión más alta ahora. Solo mantente enfocado en la nueva realidad de luz, paz, abundancia, prosperidad, amor, armonía, bienestar y unidad que se está desarrollando ahora. No dejes que la ilusión o desilusión externa te distraiga de tu centro interno. Es hora de ir hacia adentro y conectarte con tu presencia, yo soy, la fuente dentro de ti que te llevará a través de esta experiencia. Mantente firme en lo que quieres experimentar, tómate el tiempo para contemplar la realidad de la nueva tierra con todos sus gloriosos detalles. Siente como si ya hubiera sucedido. Cuanto más tiempo permanezcas enfocado en tu visión de la nueva tierra, más rápido tendrá lugar este reinicio para ti. Nunca tengas dudas porque eso es un error. Solo abre tu corazón y vive tu vida con amor. Los amo. Yo soy Adama de Telos. Yo soy Adama de Telos.